Los salvadoreños atendieron este domingo el llamado del gobierno del presidente Nayib Bukele de agendar su cita para la vacunación anti-COVID-19. Como Sandra Gutiérrez, quien llegó junto con su hija al megacentro de vacunación del Hospital El Salvador, aprovechando la aplicación del fármaco en esta nueva jornada. La amabilidad a todos y la oportunidad que están dando de poder proteger a los niños, porque ante el virus está complicado. Desearle muchas bendiciones para él y su familia y darle las gracias por la oportunidad que nos está dando, que ha estado siempre al frente en esta pandemia y buscando lo mejor para todo el país. El jefe de estado habilitó el acceso al biológico para los niños de entre 6 y 11 años, algo que permite extender la inmunización para más de 5 millones de salvadoreños. Lo bueno es que el presidente creó todo esto para los niños y para los demás. Y lo bueno es que me vine a vacunar. Con el Plan Nacional de Vacunación, nuestro país se mantiene como un referente a escala regional, cuarto lugar en Latinoamérica y uno de los 50 mejores países del mundo por el avance de la inmunización contra el virus. Que Dios lo bendiga y lo guarde, que gracias por todas las iniciativas de salud que ha implementado en El Salvador, pese a todas las contradicciones que la oposición ponía, pues se les ha demostrado que con hechos El Salvador va saliendo adelante con la voluntad de Dios. El punto de vacunación ubicado en el Hospital Rosales también se mantendrá habilitado los domingos para que la población no se quede sin ganarle la batalla al coronavirus. Me parece excelente porque vemos que en la mayoría de países están muy alzados los contagios y vemos que en algunos ni siquiera ha comenzado, en algunos está muy lenta la vacunación y vemos que aquí ya está bastante avanzada, parece muy bien. El gobierno del presidente Bukele reitera el llamado a continuar con las medidas sanitarias y a aplicarse la vacuna como la estrategia más efectiva contra el virus. Es por eso que usted debe agendar su cita en el sitio web vacunacioncovid19.go.es